¿Cuál es la situación que estamos atravesando? Se están sufriendo muchísimas necesidades y a veces concurren a CONIN, pero sería conveniente trabajar en conjunto y que CONIN transfiera a esa persona a los distintos comedores de su barrio, porque son gente que viene de distintos lugares, teniendo los comedores y salitas de atención primaria a la comunidad, ¿no es cierto? Jómez, dice Espinoso porque entienden también el trabajo que hace CONIN. Sí, no estamos en desacuerdo del trabajo que ellos hacen. Es algo muy importante para nuestra comunidad, pero yo creo que también en este momento desviar esa suma que hoy están recibiendo sería importante que se destine a la entidad pública. Bien, Silvia Gómez, te escucha adelante. La propuesta, ¿no? Esta de trabajar en conjunto. ¿Cuál fue el resultado entonces de todos los concejales, digamos, cuál fue la votación? Bueno, hubo tres posturas que pasan a la comisión por la aprobación del proyecto y por desestimar el proyecto. Bien. Se estima el proyecto por tres votos y dos votos de cada uno de los concejales del otro proyecto, pero está el presupuesto asignado para el de julio a diciembre de 2018. Eso ya lo van a recibir, estimo. Pero el presupuesto 2019, por eso queríamos pasar a comisión de nuevo para rever esos fondos para que se trabaje con, como dije en un principio, con las entidades que funcionan en los distintos barrios, tanto comedores como centros de atención primaria y también poder colaborar un poquito más esos centros con CONIN, trabajar en conjunto para que ellos puedan derivar y detectar y derivar esas tensiones a las distintas SIC que hay en los barrios de Itusengo. Seguro. Usted hizo referencia también a comedores de nuestra localidad. Hay algunos que inclusive han cerrado, ¿no? No sé si eran comedores de algunas familias de barrios o bien eran comedores municipales. Por ejemplo, el comedor Derlis que nos pregunta a la gente. ¿Usted tiene conocimiento? Digo, aprovechando este momento en que estamos charlando sobre esto, que se había cerrado, creo que está en el barrio Paraná. ¿Puede ser? Sí, hay en el barrio Paraná, está en el barrio Itatí, hay en el barrio Chacrasiete también. Funcionan distintos comedores. No estoy en conocimiento de que se hayan cerrado algunos, pero justamente si se cierra es porque por ahí no tienen las ayudas económicas. Esa es la idea de ayudar a esos lugares donde concurren mayor cantidad de chicos diariamente y no solamente una o dos veces a la semana, sino todas las semanas.